Mmmmm Imágenes explícitas de la gastronomía callejera de Santiago Uh, mirá lo que es esto, qué espectáculo Un montón de papas fritas, mucha palta, mucho tomate y mucha mayonesa, a ver Claramente es un clásico, porque esto está lleno de gente que están haciendo una cola muy larga La cola no se equivoca A 5.000 almuerzos si gusta pasar a... Qué linda sorpresa encontrar este patio gigante de comidas A los costados vemos varios puestitos y también del otro lado... La pizza churrasco Ayer salimos a caminar a la calle, me estoy tentando mucho con una señora que veo que vende empanada de pino Empanadita chiquita Hola, buen día Buen día señora como vos Una de pino pues, eh Si mi amor, aquí va saliendo pino calientita Vale, vale Dos, dos, una para cada uno Bueno, dos Tiene hambre Si, para meterle algo a la panza, no? ¿De qué país eres? De Argentina ¿Sos argentino? Si Me gusta como... Ah no mi amor, traje de... De pino, de yeso y champiño Mirá, compramos una empanadita de pino y le vamos a poner una salsita picante que me explicó la señora que va perfecto Hay que comer esta empanada con la salsita picante Toma el olor Muy bien, muy bien Con salsita picante, aquí Con salsita picante Este es el champiñol El ají chileno Pebre Pebre No, me encantó No, me encantó Nosotros ya estábamos con ganas de probar la empanada de pino Y que mejor oportunidad que una señora que las prepara caseras Vimos que las estaba friando en el momento y dijimos, hay que tomar esta oportunidad Caminando por la ciudad de Santiago, que es una muy bonita ciudad, porque hoy vamos a salir a degustar manjares, sabrosa comida chilena que sabemos que hay mucha y muy muy rica y eso es lo que vinimos a buscar porque ya saben que nos encanta comer, así que vamos a embuchar a ver con que nos encontramos Y estamos viendo muchos carteles que anuncian lo que vamos a ir a buscar a donde hay que buscarlo Te veo con unas ganas de entrarle a eso No, no, estoy desesperada, lo que pasa es que antes estaba muy calentito, así que ya llegó el momento sin más preámbulos Como pica lo que pica, eh Pica, en serio Está picante Está picante, la masa es súper casera Para empezar, deliciosa Todavía no llegué el todo al relleno, pero ya le siento un poquito el gustito a carne Voy a darle otro mordisco más a la parte panzona No hay nada como una empanada casera Tiene muchísima cebolla, está la carnecita Un saborcito muy suave Este picante que me dijo la señora que se lo ponga queda mil puntos, o sea potencia la empanada El ajipebre es algo... Están gritando los muchachos porque están vendiendo ¿Me has acordado cuando estaba en Palermo en Italia? ¿Te acordás? Bueno, el ajipebre es algo muy típico por el sabor, el condimento por fuera, la empanada Está muy rica, calentita Esta es la famosísima empanada de pino Una sabrosa masa que envuelve a la carne mechada con cebollita con condimentos varios, pimienta Está muy, muy deliciosa Tiene pedacito de huevo y además la pincelamos con el ajipebre que es el picantito característico de Chile ¡Qué lindo están acá! ¡Mmm! No puedo parar de comer ¡Qué grandes esos choclos, eh! ¡Qué lindo, compadre! ¡Muy bueno! ¡Yo lo tengo todo grande! Mirá la pinta de las frutillas, estoy fascinado Me da la sensación que la mayoría son productores locales que han venido acá con sus productos Y traen la mejor calidad, ¿no? De la tierra chilena Tomates, miren el tamaño de los tomates, que te lo cortan al medio para que lo veas Al menos el kilo de casi todo, está una luquita, luquita y media Son muy buenas también, acá están los ají jalapeno y el ají chileno Con esta materia prima se elaboran las comidas más típicas de la región Y acá podemos encontrarnos con una variedad inmensa de colores, sabores, aromas Eso es lo que son los mercados Es la economía circular, nos encanta tener una distancia corta con la persona que ofrece la fruta y con nosotros que la vamos a comprar Uno de los ingredientes que más se utilizan en la gastronomía chilena, la palta o el aguacate como se conoce en otras zonas del mundo Pero básicamente se trata de la misma fruta, ¿verdad? ¿Qué es una fruta? ¿Una verdura el aguacate? La palta es una fruta Mi abuelo tenía un árbol de paltas Bueno, pero que se preparan comidas saladas también y que salen muy ricas como ensaladas o como por ejemplo el guacamole La palta es la palta, en otros lados es el aguacate La frutilla, se llama frutilla y no fresa Miren la variedad de papas, muy buenas las papas de colores Larga vida a las ferias callejeras, a los mercadillos de productos frescos Porque aquí es donde se basa la alimentación del pueblo Los compramos unos tamalitos Y bien visualizamos el puesto, fuimos corriendo, le preguntamos ¿de qué son? Son de humita, uno para cada uno, ahora los vamos a probar Vamos a seguir comiendo, che ¿Mira lo que pesa? medio kilo cada uno Es una hoja, por lo general del mismo maíz, que está hervido y por dentro tiene una pasta de maíz Básicamente, en este caso porque es de humita Con mucho condimento, sabroso Muy bien preparado, esto para comerlo con cuchara Está muy cremoso, si Comer esto así va a ser Una delicia, una delicia Los tamales son una comida prehispánica que se come en casi toda la región latinoamericana Digo casi, porque no he estado en todos los países y no lo pude comprobar Pero sí que estuve en muchos y en todos comí tamal Muy bueno, muy contundente, llena de choclo Y está espectacular porque tiene mucho sabor Muy rico Me da la cara Te toma entrado Estación de metro Irarrazábal Nos encontramos con una feria itinerante Un muy buen inicio de jornadas para poder seguir recorriendo la ciudad de Santiago y seguir comiendo, obviamente Ya estamos fuertes para salir a caminar todo Santiago En una de las calles paralelas a la Plaza de Armas nos podemos encontrar con esta galería inmensa de gastronomía chilena Hay puestitos, miren, a los costados vemos varios puestitos y también del otro lado vemos los locales donde te sirven básicamente los completos Estas salchichas inmersas en muchísimas salsas y muy muy ricas Estamos en la puerta de El Portal Ex Bamondes Vamos a entrar ya mismo, no aguanto más las ganas que tengo de probar al fin un completo Miren, ya acercándonos a la vidriera podemos apreciar todas las cosas que venden Miren estos platillos inmensos, súper cargados La churriana que es muy clásico también de Chile El churrasco italiano que viene súper cargado El chacarero también, miren Ahí está, la pizza churrasco que le veo en su silla, tranquila O sea, va a ser una pizza llena de churrasco Y la que más me llama a mí la atención, sacando la champiñón y el aromito, es la pizza Fortale Ah, que tiene de todo ¿Qué es lo que tiene de todo? No, de todo, un poco de todo Te podés quedar mirando la vidriera hipnotizada Que si vos mirás algo y señalás, esto se llena de gente y estamos todos mirando cosas Vamos a entrar, vamos a entrar porque me dio hambre Ya mismo Estamos muy cerquita de la Plaza de Armas Es un lugar estratégico para venir a comer al paso Y el lugar donde dicen que se inventaron los famosos completos chilenos Me encantan estos lugares Primero, que tienen mucha historia Y si tienen mucha historia es porque llevan muchos años haciendo bien las cosas Y segundo, porque son muy populosos Tienen mucha rotación, la gente viene, se come completito y sigue su día A mí eso me encanta El completo es un súper hotdog que viene con de todo Hotdog nivel Dios Tiene como una capa, ¿no? de sabiduría básicamente La cosa es que la presentación nunca la vi antes para un Pancho Nos hemos pedido al italiano, que es el que viene con palta Y el que viene con chucru, que son como los más tradicionales ¿Es italiano? Sí, gracias Gracias El completo italiano, que es el que viene con palta, tomate, mayonesa Mirá como está cortado el tomatito, tiene pedacitos de tomatito y la palta Miren, voy a hacer esto con el dedo Ah, riquísima, fresquita, fresquita Mirá la cantidad de mayonesa que le han puesto a este hermoso completo En este caso me pedí el que tiene chucru, tomate y harta mayonesa Muy pesado realmente, yo pensaba que no era tan cargado Pero ahora entiendo por qué dice el completo, porque tiene de todo Voy, eh, atención No puedo hablar, no puedo, no puedo Imágenes explícitas de la gastronomía callejera de Santiago Qué rico que está esto La salchilla tiene mucho sabor El pancito, como les decía, tan suave Que realmente acompaña Y todo el relleno que está espectacular Mucha mayonesa Esa mayonesa es suavecita, eh No es tan empalagosa Y la salchilla tiene mucho, mucho sabor ahumado Está buenísimo esto No llegué tanto a la parte del chucrut Así que, voy a tener que darle otro mordisco Delicioso, lo entiendo por qué tienen tanta fama Llegó mi turno, es hora de probar el italiano Le creemos que es por los colores de la bandera, no? La mayonesa, la palta y el tomate Acá yo tengo una invitación a morder ahí Así que voy a comenzar por ahí Porque siento que es un mensaje del destino Con este pancito que me sobró Lo mojo acá en la salsa esta Que ven aquí Nunca me imaginé Ponerle esto A un perrito valiente A un pancho Pero la verdad es que queda genial O sea, qué buena idea que han tenido ¿Qué es el pescadito? 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 Muchas gracias Especialidad en pescados, mirá La reineta es un pescado típico de Chile Muy tradicional Y ahí tenemos la merluza australia Muy bueno Consulte, caseros Me encantan estos mercados con mucha actividad Y hay algo que también me encanta Es que te digan caserita, caserito Igual que nos pasó en Bolivia Igual que nos pasó en Perú Acá está el cevichito 6,90 Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal amigo? A 5.000 almuerzos Si gusta pasar aquí La mayoría de la gente ¿Qué tal? Buenas noches Buenas tardes ¿Me decías? Qué linda sorpresa encontrar este patio Gigante de comidas en el mercado El barrio que circunda al mercado También está lleno de locales Que venden frutas y verduras Aquí adentro fundamentalmente Pescados y mariscos Este mercado El mercado de Santiago de Chile Es uno de los más importantes Y más antiguos de toda Latinoamérica Muchas gracias Fisco Sour doble Miren los platos La mayoría de los puestos Te ofrecen incluso Sentarte en este patio de comidas Y te atienden acá como un dios Sabemos que la atención de los mercados es fabulosa Y claro, la especialidad es los pescaditos Para más tarde si desean nuestro menú Están desde 5.000 pesos La mayoría de los vendedores Se te acercan, los promotores Con algún folletito como este Y te ofrecen sus platos Que la verdad que te digo Hay buen precio Más o menos están rondando Los 5.000, 6.000 pesos El plato Algo así como unos 7 euros 7 dólares aproximadamente Amigos y amigas Estamos en el Emporio Zulino Una esquina muy reconocida en Santiago de Chile Donde venden riquísimas empanadas Pastas frescas Pisas de todo Vamos a entrar porque realmente vimos que había Muchísimo movimiento Mucha gente Y nos llama la atención Vinimos por los clásicos Y los hemos encontrado Desde 1930 Porque tienen las máquinas expendedoras O sea que apretas y sale Mmm Es como un sobre Miren Pareciera como un sobre Y va todo el relleno adentro La verdad que tiene mucha pinta Porque tiene mucho caldito Es muy sabrosa Miren Es como un guiso Todo metido adentro de una masa La masa aparte es muy rica también A ver El ambiente inmejorable Mucha gente Así se come de parado Tiene mucha salida Es rápido la verdad Porque es como que A medida que uno va ingresando Dice Esto está repleto de gente Pero no Tiene mucha rotación La música Una buena cumbia que se escucha Los trabajadores gritando ahí Sirviendo los manjares Nosotros acá comiendo obviamente Bueno Ahora es el turno de la de queso Que parece un librito Miren Tiene otra masa Me da la sensación Me hacen acordar mucho A las de Europa del Este A ver Está bárbara Un 10 La masa Es hojaldrada Pero muy suavecita Y yo pensé que iba a ser Más masacote Pero no Como una esponjosidad Suprema Es rica que están en las empanadas Acá de su nino Con razón tiene esta cola Es que cuando hay cola La cola no se equivoca Esto me encanta Porque la empanada se puede comer En cualquier momento del día Muchos la toman como un desayuno Con un café Algunos otros Prefieren como colación A media mañana Y también como almuerzo Que me parece que es La estrella Pero te la puedes llevar Al trabajo por ejemplo O comerla más a la tarde O a la noche Siempre rendidora Te salva Realmente está buenísimo Comerse una empanadita Y acá en Chile Las empanadas son enormes Así que nada de empanadita Buenas hartas empanadas Estamos en el barrio de Llavista Andamos con hambre Y encontramos este puestito Que salía mucho los completos Y también tenía el churrasquito Que se come mucho también El sanguchito de churrasquito Así que nos pedimos Dos churrasquitos italianos Para darle el chance Ya nos comimos el completo Y ahora vamos con el churro Tarros Luco Dicen que se llama con queso Pero nosotros lo hemos pedido italiano Que es la versión que tiene Tomate, palta y mayo Muy rico Qué rico que queda con los pedacitos de tomate La palta está súper suavecita Frescita, me encanta A mí me llegó el picante que le puse Mucha palta Mucho tomate Y mucha mayonesa A ver Delicioso El pan está riquísimo Tostadito Y la carne va muy bien condimentada Como todo el resto Hay una parte fundamental De la gastronomía callejera Que es esto Parar en un rincón Donde puede aparecer un carrito Y pedirte lo que más sale Lo que ves que tiene Mucho movimiento Me gusta que todo tenga palta La palta es como que te suma Mil puntos a cualquier comida A mí me encanta En lo particular Creo que es muy delicioso Muchas gracias Chile Por estos sabores Qué rica que es la comida callejera en Chile Suscríbase al canal, che Me pedí una birra calafate Que es como un ámbar Nos dijeron que es medio cítrica Pero yo la siento como tostada Está buenísima De verdad que es un poquitito frutal El barrio bellavista Está muy bueno para venir a tomarte una chelita Se lo hemos mostrado en otros videos Así que si no lo vieron Pueden ir a verlo Vamos a ir en busca de una chorrillada de papas Un barcito hipster Encontramos que está bastante bueno Tiene mucha movida Mirá Está siempre lleno de gente Habremos pasado dos, tres veces Siempre vimos que teníamos vidita Y ustedes saben que lo nuestro es casi una religión La cola no se equivoca Así que ese gente debe estar buena Miren lo grande que es la botella de cristal Un litro doscientos de bebidas refrescantes Que es llamada chela Pedimos una chorrillada vegana Atención Porque vamos a estar probando comida vegana En versión chilena Mirá lo que es esto Qué espectáculo Un montón de papas fritas Nos pedimos unas que son con chili Es un chili de soja Y es muy muy delicioso Paulita Te encanta Riquísimas Panza llena corazón contento Cuánto que hemos comido Yo no doy más Nos vamos bien sabrosos de Santiago Pero valió la pena La verdad Ha valido la pena De principio a fin Suscríbanse al canal Y activen la campanita Para no perderse Nada de toda esta gira Que está haciendo Vuelta de Mundo Nos encontramos en el próximo video Hasta luego Chau Chau